Bonjour, en este vídeo vamos a ver cómo se puede traducir expresiones en español del tipo de pudiera haber sido en francés con su servidor Pascal y French Spanish Online.com. ¿Por qué nos interesa eso? Porque no se traduce palabra por palabra en francés. Vamos entonces a tomar este ejemplo. Pudiera haber sido perfecto. Bueno, aquí da a entender en esa oración que el auxiliar es poder. Pudiera aquí el condicional. En francés, ese tipo de estructura no se puede. Existen solamente dos auxiliares, avoir y être. Así que tenemos que empezar con unos de estos dos verbos. Aquí tenemos haber, la forma infinitiva, y después el participio pasado sido. ¿Cómo podemos traducir eso en francés? Ça aurait pu être parfait. Como lo pueden ver aquí, el verbo avoir, bueno, toma su verdadero lugar de auxiliar en la oración. Forma condicional aurait. Después tenemos aquí el participio pasado de pouvoir, que corresponde a poder en español y que se dice pu, ya que es algo irregular. Ça aurait pu. ¿Han visto aquí que hay entonces un cambio de posición entre estos dos verbos? Ya que, lo repetimos en francés, se necesita como auxiliar el verbo avoir. Sigue después el verbo être, forma infinitiva, y tenemos nuestra oración y nuestra regla. Ça aurait pu être parfait. Así que la estructura es siempre la misma. El auxiliar avoir, aquí forma condicional, seguido por el participio pasado y si hay necesidad del verbo, forma infinitiva, être. Tomamos otro ejemplo para entenderlo mejor y lo vamos a captar por el fin de este vídeo. Pudiera haber sido hecho. Aquí tenemos entonces ahora cuatro verbos y dos participios pasados, sido y hecho. Bueno, de igual manera, en francés, vamos a empezar con el auxiliar, aquí, avoir. Así que vamos a decir ça aurait pu être fait. Ça aurait pu être fait. El primer participio pasado, pu, depende de aurait, y fait, el segundo, depende de être. Así que hay que captar la regla cómo hacerlo. No podemos empezar en francés con el verbo pouvoir, forma condicional. Se necesita el verdadero auxiliar francés. Otro ejemplo, pudiéramos haber ido. Pudiéramos haber ido. Bueno, entendemos ahora que otra vez vamos a usar haber, avoir, pero esta vez la primera persona del plural porque se trata de pudiéramos. Y vamos a decir on aurait pu aller, la forma más común. Claro que si quiere usar nous, nosotros, vamos a decir nous aurions pu aller, nous aurions pu aller, pero siempre empezando con el verbo haber, avoir, en francés. Nous aurions pu aller, y aller, la forma infinitiva del verbo ir. Otros ejemplos. Y vamos a cambiar de verbo. En vez de usar poder, vamos a usar deber. Debería haber sido informado. ¿Cómo traducir eso? Bueno, igual, el verbo deber se dice deber. Necesitamos conocer el participio pasado de este verbo. También es irregular, se dice du. Así que ahora podemos traducir. Il aurait dû être informé. Il aurait dû être informé. Debería haber sido informado usando el futuro. Igual, vamos a usar el futuro del verbo avoir. Il aurait dû être informé. Il aurait dû être informé. Y algo presente debe haber sido informado. Bueno, ahora entienden que vamos a usar la forma presente del verbo avoir. Il aurait dû être informé. Así que aquí entendemos que esta forma en español que parece mucho a la forma ingles. Could have been, for example, aquí. Bueno, es diferente en francés. Se necesita el verdadero auxiliar francés. ¿Todo captado? Bueno, está bien. Muchas gracias por seguir conmigo este video. C'est fini. Alors, au revoir et bon français.